¿Qué es la infraestructura de Irucarbú? ¿Qué es la infraestructura de Irucarbú? Porque nadie trae un producto para vender al mismo precio, sino que hay una expectativa de ganancias, que es relativamente un margen en la industria, que es un volumen, es relativamente pequeña, pero que la industria mismo lo refleja. ¿Qué es la infraestructura de Irucarbú? ¿Qué es la infraestructura de Irucarbú? Yo tendría que hacer nuevas inversiones para ampliar la capacidad de la planta de pisco, cosa que requiere tiempo, por supuesto, para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En mayo de 2015 la demanda superó a la oferta nacional y por lo tanto nos convertimos en un importador neto, porque básicamente tenemos que importar el producto desde afuera para poder cubrir la demanda interna. El último producto que yo tenía era aproximadamente entre 6 y 10% de la demanda. Es poco, pero ¿qué significa eso? No es lo poco que se trae, es neta, es exportación en importaciones. Lo que interesa es que el que fija el precio final es el último producto que abastece la demanda y el último producto es el producto más caro, que es el producto importado. ¿Qué es la infraestructura de Irucarbú? ¿Qué es la importación? Y tú dices, oye, ¿por qué si producimos el 85% en el Perú? Yo tengo que ver el costo de la importación, porque el que está fijando el último costo, el último valor, ese justamente es el producto marginal que te ha traído. Eso es lo que tenemos a costo de la importación. ¿Qué es la importación? ¿Qué es la importación? ¿Qué es la importación? ¿Qué es la importación?